Bueno, aprobado. Registro de la asignación presupuestaria anual aprobada en la ley de egresos. Ok. En la ley de egresos. La diferencia con el presupuesto de una empresa privada a gobierno es que el presupuesto de egresos de un ente público es ley de egresos. Una vez que se dijo, va tanto dinero para los desayunos del DIF, eso se volvió ley. Por tanto, si yo no gasto ese dinero en los desayunos del DIF, ¿qué estoy haciendo? Incumpliendo la ley. Eso se nota en todos los reportes presupuestarios de egresos. Hay una columna que dice, subejercicio. Es bueno el subejercicio. El subejercicio es, tú tenías este dinero para gastártelo y no lo hiciste. Ah, es que soy muy ahorrativa, tengo una economía. No. Eso quiere decir que no estás haciendo tu trabajo. Si tú eres una encargada del DIF, no solicitas tu presupuesto y no hacer los desayunos, es responsabilidad de funcionario. Probablemente te sancionen, ¿no? Por incumplimiento. ¿Cómo que tienes ahí eso y no lo haces? Entonces, ¿para qué la queremos? Entonces, el presupuesto de egresos es ley. Se aprueba en los cabildos. Se las autoriza alguien, ¿no? Y entonces se vuelve ley. Ahora, ¿qué lleva el presupuesto de egresos y cómo lo capturamos? Lo mismo. Se fijan que aquí diga inicial. El presupuesto aprobado en la ley de egresos se captura en inicial. Y se van a donde dice presupuesto de egresos. Yo ya tengo las fuentes de financiamiento por las que voy a recibir ingreso. Ahora que, ¿de cada fuente de financiamiento, en qué lo voy a gastar, no? Bueno, acuérdense con la ley de la disciplina financiera, dice que tengo que tener un balance presupuestario. Estar balanceados. Mis ingresos de esta fuente de financiamiento los voy a meter en los gastos de esta fuente de financiamiento. Y tiene que estar mil aquí, mil acá, ¿no? Para que haya un balance. Ahora dicen que el balance debe estar sustentado, sustentable. Sustentable, es decir, puedo tener de menos mil de ingresos, mil de gastos. Pero no mil de ingresos, mil cien de gastos. A lo mejor mil de ingresos y novecientos noventa de gastos. Dejame un colchoncito. Ok, ¿qué se captura? Para eso vamos a necesitar otro clasificador. Que está aquí en catálogos y se llama clasificador por objeto del gasto. Que le decimos el COJ. Son las iniciales. El de ingresos será el CRI y este es el COJ. Se lo saben casi todos de memoria. Uno, servicios personales. Dos. Ahí está, se lo saben de memoria. Localiza tres. Servicios generales. Localiza cuatro. Transferencias. Localiza cinco. Bienes muebles y inmuebles. Seis. Adivinen, adivinen. Obra pública. Siete. Siete. Siete, no se lo saben. Porque no lo usan mucho. No hacen muchas inversiones financieras. Ustedes, ¿no? F98. Porque tampoco se lo saben. Porque ustedes no dan a participaciones. Las usa más bien la federación, ¿no? Y el nueve, algunos de ustedes sí las saben. Deuda. Deuda, porque tienen deuda. Entonces sí lo han usado. Fíjense aquí qué interesante. A ver, como contadores. Yo tengo 20 millones de pesos en efectivo. Oye, no seas tonta. Mételo a una inversión. Una inversión a largo plazo. Mételo a mitad. Diez millones a largo plazo. Al menos los meto a tres años. Yo tomo una pérdida contable. Estoy en pérdida. Bueno, es que tenía 20, pero ya no tengo 10. Es pérdida. No, sí los tienes. Nada más que estar como apartados. Y los vas a recuperar después. Y almorza con un producto, ¿no? Oye, yo tengo, este... Pérdame mil pesos. Ya me los dan. Ahora ya tengo los 10 mil pesos que yo tenía más. Mil pesos que me dio. ¿Cuánto tengo? Once mil. Tómate, regreso tus mil. Es pérdida contable. Mis mil son pérdida contable. Nada más le estoy regresando lo que ella me dio. Nada más le estoy regresando un pasivo. A ver ahora. Tengo 10 mil pesos. Me compro este mouse. No, me compro. Tengo 100 mil pesos. Me compro esta computadora. 10 mil pesos. Tengo 90 mil pesos. ¿Es pérdida contable? Es que ya nada más tengo 90 mil pesos. No, porque tengo un activo. No, no, no. No, no. Abusados. Gasto no es lo mismo que pérdida. Hay gasto presupuestario que no es gasto contable. ¿Qué gastos son presupuestarios no contables? Por ejemplo, servicios personales. Lo que yo pago de sueldos es gasto contable. Pérdida, ya no regresa ese dinero. Materiales y suministros, pérdida contable. Servicios generales, luz, agua, pérdida contable. Transferencias. Transferencias, ayudas sociales. Pérdida contable. Bienes, muebles, inmuebles, pérdida contable. No. Entonces, el COC 5 es un gasto presupuestario. No contable. Yo no considero mi presupuesto de egresos. Porque voy a sacar el efectivo. A 10 mil pesos para una computadora. Lo considero mi presupuesto. Que esos 10 mil son para la computadora. Es un gasto presupuestario no contable. No se va a pérdida. Por tanto, no jueguen el resultado del ejercicio. Cosa que se hacía el SSG2. Todo lo mandaba al resultado del ejercicio. Pero ahí tenías que hacer el doble registro, ¿no? Sí, el doble registro. Pero, para compensar. Para compensar, ¿no? Pero eso no es pérdida contable. Ahora, díganme, ¿esta a las 6 es pérdida contable? ¿Piensan? ¿Piensan? ¿Puede ser que sí o que no? A ver. Este, tengo un millón de pesos. No, tengo 100 millones de pesos. Ay, compadre. Me voy a hacer una torre ahí en Lomas de Angelópolis. Ya empiezo la obra. Es que gasto mucho. Todo mi presupuesto se me va en esta dichosa torre. Ya llevo gastado 900 millones. Muchos millones. Pérdida. O sea, ahí tienen la torre. Entonces, obra pública no es pérdida contable. Obra no es pérdida. Además, sí lo estoy haciendo en bienes propios. Cuando yo termine la obra, ya no tengo obra, pero ahora tengo un edificio. Mío. Ahora, los municipios hacen obra, pero no en sus terrenos propios. La hacen en la calle. Bueno, sí, pues es tu obra. Pero finalmente, ¿qué le van a hacer a la obra cuando la terminen? La regalan. La ceden. Si yo la torre que hice ahora la regalo a la comunidad para mi prerdad. Hasta que la regalo. Entonces, todas las obras que ustedes han hecho y que ya se concluyeron, ya son pérdida para ustedes porque las dieron a dominio público. Cosa que trae mal del SSG II. Ustedes terminaban la obra y la mandaban a construcciones. Entonces, sucede que ustedes en construcciones traen puentes, carreteras, pero si yo veo al catástrofe y pregunto eso es de ellos, dicen no. Entonces, traen muy inflados los activos. Hay que sacar todas esas construcciones. Se tienen que sacar con la acta de cabildo, ¿no? Porque se van a asustar. Mi estado financiero decía que tenía mucho y realmente... Lo único que puede registrar al activo de construcciones es mínimo valor catastral. Si no se puede sacar el valor catastral porque no es mío, pues entonces no es mío. Lo que tenga escrituras es lo único que está como... viene sin muebles. ¿Ok? Pero bueno, entonces, obra pública es un gasto... presupuestario no contable. Hasta que termine la obra y dependiendo si la voy a regalar o no. Es un gasto presupuestario no contable en el momento que vas haciendo las estimaciones, ¿no? Sí, ustedes van a considerar el gasto de obra, ¿no? Y lo van mandando al gasto de las seis mil. Fíjense, aquí abusados también hay dos obras. Fíjense, inversión pública. La seis es inversión pública. Seis uno en bienes de dominio público. Y las seis dos no dicen bienes de dominio público. Entonces, no se equivoquen de cuenta. Pavimentos y todo eso, ¿a cuál va? A las seis uno. Esto es cuando es en terreno propio. Por ejemplo, ampliación de mis oficinas o construcción de un auditorio. Pero que es de lente. Ese sí se va a la cuenta seis dos. Otra importante, servicios personales, materiales y suministros y servicios generales a veces no es gasto presupuestario y contable. ¿Se acuerdan del tipo de gasto? Tipo uno, gasto corriente. Se supone que servicios personales, materiales y suministros, servicios generales es gasto corriente. Bienes muebles e inmuebles y obra pública es gasto de capital o de inversión. El nueve, amortización de deuda, disminución de pasivos, tipo de gasto, tres. Pero a veces, mil, dos mil y tres mil, sí son gasto de capital. Si yo tengo una obra por administración directa, entonces yo pago servicios personales, pago materiales y suministros, pago renta de maquinaria. Y el tipo de gasto, ¿qué tipo de gasto es? Dos, porque se va a convertir en un edificio, en una obra, en algo terminado de la obra, cuando termine la obra. Entonces, a veces servicios personales es dos. ¿Cuándo? Cuando es servicios personales para una obra. ¿Cuándo se hacen de, de, cómo se llama? Por administración directa. Por administración directa. ¿De acuerdo? Entonces, este clasificador por objeto del gasto es el que vamos a utilizar para el presupuesto de egresos. ¿Qué otra cosa vamos a usar para el presupuesto de egresos? Bueno, lo que ya vimos, el catálogo de fuentes de financiamiento. Si tú tienes un ingreso de esa fuente de financiamiento, ahora, ¿con qué fuente de financiamiento vas a pagar ese gasto? ¿Qué otra cosa vamos a necesitar? Las unidades administrativas. ¿Cuál es la unidad administrativa que está ejecutando el gasto? ¿Qué otra cosa vamos a necesitar? Las actividades de los programas presupuestarios. ¿Para qué actividad es este gasto? Dentro de mi planeación. Entonces, ya no está tan fácil como, dente unas pizzas porque vamos a trabajar hasta tarde. Ah, pues lo he hecho en alimentos para personas, materia de suministros, de tesorería. ¿Pero para cuál actividad? Que tengan una actividad, tener contentos a los contadores de tesorería. gestiones de correcto registro del gasto, ¿no? No se puede sin comer. Todo gasto va a ir a una actividad. Y todavía más. Si el gasto es para una obra, hay que darle alta a la obra. Si el gasto es de obra. Por ejemplo, sueldos, servicios personales para una obra. Oye, ¿de qué obra? ¿Ok? Entonces, si yo voy a cargar la inversión pública, tengo que dar un número de obra. Por lo tanto, todavía aplica lo de la obra gorda. Algunos siguen llevando la obra gorda. En ese eje 2 hacían una obra gorda, ¿no? La obra cero o algo así. Donde el presupuesto de obra que tenían, que todavía no estaba asignado, lo echaban toda esa obra. ¿Ok? Pero ahora hay un COG. Déjenme enseñarles el COG. Clasificador por objeto del gasto. Este. Este COG, el 799, es un COG que nunca se devenga. Es nada más para poner bolsas grandes de dinero que todavía no sé en qué voy a utilizar. Entonces, yo tengo presupuesto de ingresos para obra. Es de FIS. Sé que se va a hacer en obra pública, para el programa de obra pública, pero todavía no tengo asignado el número de obra específica. Puedo mandar la bolsa ahí, a este COG 799. Se llama otras erogaciones especiales. O cuando recibo un recurso y todavía no sé las reglas de operación, o exactamente cómo lo voy a ejecutar. Entonces, ¿a dónde lo reservo? En el 799. Cuando ya sepa si va a ser materiales suministros, si va a ser servicios personales, entonces ya puedo hacer los traspasos desde el 799 a lo que corresponda. ¿Ok? Entonces, este COG 799 se llama otras erogaciones especiales. ¿Ok? ¿Qué más voy a necesitar? Obras. Probablemente. Obras se da si usaron este este eje 2 es igual. Una obra es más o menos igual. ¿Ven? Este... Hasta se parece a la pantalla, ¿no? Por ejemplo, esta es administración directa. Por tanto, voy a tener probablemente el personal en materia de suministros a esta obra. Pero, pues, podría haber sido por contrato. Tipo de contrato, adjudicación directa. Se parece. El único campo nuevo es este. La obra es... Entonces, ahora, cuando doy de alta una obra, ya digo desde el principio si es mía o se la voy a regalar. Entonces, fíjense que puede ser capitalizable esto y se me va a quedar a mí. O la voy a dar a dominio público o la voy a transferir. O estoy haciendo infraestructura en bienes nacionales. Creo que nosotros no hacemos infraestructura como una carretera, un puente que es de nosotros. Eso lo hace como que el Estado, o la federación. Nosotros tendremos la mayoría o son capitalizables o son del dominio público. Y luego, los conceptos de la obra... Ah, bueno, aquí le justifico por qué no le cito, ¿no? Me va a dar la fecha. Ya tengo los conceptos de la obra, igual que en el Sg2. Aquí yo noto que todavía no le agarran muy bien a lo de los ponderados. Yo noto que a todos los conceptos de la obra les ponen el porcentaje. Y ese porcentaje es en proporción a lo que cuesta el concepto. Así es como lo vienen manejando. Realmente el ponderado es en tiempo. Supónganse que voy a hacer un pozo. Y me tardo 30 días en perforar el pozo. Me tardo 70 días en perforar el pozo. 70 días. Y ya que está hecho el agujero, me tardo 30 días en recubrirlo de plata. Para que ya salga purificada el agua. Esos 70 días me salió barato. Sí fue mucho tiempo, pero... Pues alguien... Metí mucha gente a perforar el pozo y era barato. Los 30 días que me tardé en recubrir de plata me costaron una fortuna porque es plata. Entonces, a lo mejor me gasté 300 mil pesos en la perforación y 700 mil pesos en la plata. Ustedes ponderan 30% la perforación, 70% la plata. Es al revés. 70% la perforación, 30% la plata. Cuando yo llevo 70 días, ¿cuántos días me tardo en el pozo? 100. 70% perforando, 30% recubriendo de plata. Cuando yo termino la perforación, ¿qué porcentaje de avance voy? El 70%. ¿Cómo sería el avance de la obra? Es el avance físico de la obra. Por tanto, he ponderado con qué tiene que ver. Con el avance físico, no con el financiero. Así, cuando yo termino la perforación, digo, perforación va al 100%, ¿cuál es el avance físico de mi obra? 70%. Ahora, financiero, ¿cuánto es? 30%. Para que sepan que hay una diferencia. ¿Ok? Luego veo que cambian los ponderados. Cambian el dinero y quieren cambiar los ponderados. Pues ese es un dato de ingeniería. No es un dato contable. Bueno, entonces ya estamos con obras. Dice la ley que tengo que llevar el registro del gasto a sus últimas consecuencias. Ya sé de qué obra fue, por qué fuente de financiamiento, qué orden administrativa, para qué actividad, qué tipo de gasto. Todo lo necesario. ¿Ok? Con eso yo ya puedo registrar el presupuesto de egresos. A ver qué elementos lleva. Por ejemplo, aquí están solicitando materiales útiles y equipos menores de oficina. ¿Cuántas veces? Si más, podría ordenar por co... Uf, cuánta. ¿Cuántos materiales útiles? ¿Por qué tantas veces registrado? ¿Por qué varió la fuente de financiamiento? ¿Por qué varió la unidad administrativa? ¿Y no será que también varió el programa? ¿Y también varió el componente? ¿Y también varió la actividad? ¿Es el presupuesto cómo se pone por actividad? Vamos a ver cómo se captura. Primero, el COG. ¿Cuál? Del 2000. Acá está, materiales útiles y equipos menores de oficina. Lo subo. ¿Con qué fuente de financiamiento voy a pagar? Doble clic. Ah, pues confone. Este material, ¿para quién es? Para la oficina del secretario, entonces. Localizo, ¿no? La oficina del secretario. ¿Es un gasto de obra? ¿Podría ser? Podría ser. ¿Sí? Sí, la obra es por administración directa. Por eso es que tienen aquí el campo obra, aun cuando el COG es materiales y suministros. Ese, entonces, pues sí puede haber materiales y suministros para una obra. Si no es un gasto de obra, entonces, obra y concepto de obra los dejo vacíos. Y después aquí, doble clic, me van a salir todas las actividades. Están en orden alfabético. ¿Para qué actividad? Para capacitación a 519 supervisores y jefes. Le doy aquí doble clic. ¿Qué programa es? U82.0201. Doble clic. Entonces, ¿cómo queda identificada una actividad? Programa.componente.actividad. Ustedes lo hacían en el SSG2 con programa, su programa. Bueno, ahora es programa, componente, actividad. Porque fuera de eso, lo único que tiene nuevo es el tipo de gasto. Gasto corriente de capital, amortización de deuda. Pensiones y jubilaciones o participaciones. Participaciones ninguno de ustedes tiene. Pensiones, probablemente. Pensiones solamente puede ir con un COG. El COG de... Si yo le pongo aquí pensiones. Ah, fíjense, ¿por qué me dejó? El todo no lo usen porque el todo deja ser lo que se les dé la gana. Miren, el... A ver, este no estoy en el todo, ¿verdad? Presupuesto de egresos. A ver. Tal vez es la versión que tengo en mi máquina. Porque generalmente tengo un mensaje que dice, Este solo se puede usar con COG, tal. O será al revés. Bueno. Fíjense bien en el tipo de gasto porque luego da mucha lata cuando lo clasifican mal. El tipo de gasto que sea corriente, ¿no? Ordenen por COG para revisar. Para revisar. Ordenen por COG. Y se van viendo uno, uno, uno. Tipo de gasto que tendría que ser. Ah, aquí te digo un error, ¿no? Uno. Uno, 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 ¿no? Cuando lleguen al cinco, ¿qué tendrá que ser? Dos. ¿Al seis? Dos. ¿A la nueve? Tres. Y no más pensiones que tenga cuatro. Y este... Pues eso es la cosa. Ah, este ¿quién? Fíjate este. ¿Qué le ves diferente? Yo tengo mil pesos de presupuesto de ingresos. Y tengo mil pesos de presupuesto de ingresos. Es mi presupuesto aprobado. Pero del año pasado me llegó un recurso en diciembre que ya no me dio tiempo de ejecutar. Yo lo ingresé en diciembre y no lo tengo que regresar, me lo tengo que gastar. ¿En qué año lo voy a ejecutar? Entonces voy a hacer una ampliación a mi presupuesto de mi aprobado. Lo voy a ampliar el remanente que me quedó disponible del ejercicio anterior. Pero es una ampliación de un remanente. En los reportes de la disciplina financiera se separan los gastos que son de remanente a los que son de presupuesto de este ejercicio. Entonces tengo que ir arrastrando. Cuando yo gaste, siempre voy a decir que es de ser remanente. Porque si no, es mi presupuesto del vigente. Cuando tengo un remanente Ezequiel, aquí lo señalo, es remanente del ejercicio 2015. Tú vas a tener un remanente del ejercicio 2016. Y con eso vas a pagar las nóminas de enero. Entonces tienes que tener presupuesto aquí para servicios personales. Remanente del año pasado. Y con ese vas a parar las nóminas. ¿Ese va a ser independiente de tu presupuesto? Ese es independiente de mi presupuesto de este año. Y fíjate, los remanentes los debes de meter no en inicial. No los metas en inicial, porque inicial se va como presupuesto aprobado. Ya los metes con una fecha posterior. Primero de enero. Para que aparezca como una ampliación a tu presupuesto original. Bueno, pero si te quedas hablando en bancos, en vetores. ¿No te quedas hablando en bancos y en caja? Bueno, es que antes de ser las observaciones que nos hacés siempre en auditoría, ¿no? O sea, que tu saldo de caja en bancos no estaba como un remanente del ejercicio. O sea, no estaba en tu presupuesto. Ah, bueno, es que ahí depende. Tú tienes dinero en el banco, Ezequiel, porque no te lo gastaste. En cambio, tú tienes dinero en el banco porque no pagaste. Bueno, esa es la diferencia, es la diferencia. Yo tengo dinero en el banco. Tenía dinero en el banco, tengo presupuesto, compré la papelería o gasolina o lo que sea. Le pago al proveedor en 15 días, pero nos fuimos de vacaciones y ya no le pagué. Pero el gasto sí lo devengué. En el ejercicio lo que tengo es una cuenta por pagar. Tengo el dinero en el banco. Eso al siguiente año ya no lo meto como un remanente. Es un dinero que me quedó en el banco, pero es para pago de partidos. No, porque a mí me pasa en un municipio que por más que les digo cierren sus obras al 31, es que mi contrato se va hasta perdiendo. Por ejemplo, ahí me queda saldo en bancos y saldo en anticipo a contratistas, ¿no? Porque en diciembre se les da por ejemplo el anticipo, pero la obra como tal no se ejecuta, o sea, no se registra como obra. Entonces ahí sí sería un remanente del ejercicio. Ahí sí, porque tengo un presupuesto. Sí, tengo un saldo. Traigo un presupuesto de FIS que no he ejecutado y lo voy a ejecutar en el siguiente año. Pero entonces lo voy a registrar como un remanente del ejercicio anterior. Porque si no hay un presupuesto, se va a hacer con los chiles. Sí, y aparte tienes tu presupuesto de este año. Ahora, hay algunos recursos que te dicen, si no los ejecutaste al 31, decírme lo vas a tener que devolver. ¿Eso por qué lo hacen? Pues para presionar, porque a muchos entes se les manda el recurso y no hacen nada con él. Es una pena. ¡Ay, qué pena! Te mandamos tanto para drenaje y no hiciste ni una obra. Oye, la verdad regresa el dinero. Entonces como castigo, ¿no? Entonces pues todo el mundo trata de ejecutar la obra. De ejecutarla a tiempo. Si no, el año que viene menos te dan, ¿no? Entonces no hacen nada. Bueno, entonces, listo con el presupuesto de egresos. Tenemos el aprobado y el modificado. Que son, le tomas de favor. ¿El modificado? Presupuesto modificado. El registro de las modificaciones al presupuesto anual, ampliaciones y reducciones. Eso es el modificado. Entonces, pues se registra así. Y calenarizo, ¿no? Claro que esto también me hace una póliza. ¿Cómo la veo? Imprime. Aquí va a estar la póliza. Ahora el presupuesto de egresos está aprobado. Fíjense, en las pólizas presupuestarias, los egresos cargan. Los egresos normalmente cargan. El único que va abonando es el aprobado. Y luego de ahí, cada cambio de momento carga. En el de ingresos es al revés. El estimado carga. Y todos los cambios de momento abonan. Bueno. Y, como dice alguien, me dijo, por acá, ¿dónde está la póliza? En póliza. O son las que empiezan con dos. Con uno. Con uno más el número. Oye, enséñame dónde están tus momentos contables. Pues nada más le imprimen. Mira, aquí está mi momento contable del aprobado. Y aquí, en el de ingresos, están los momentos contables del estimado. Ni del modificado, ¿no? Ahí están, aprobado y modificado. ¿Dónde más hay aprobados y modificados? Aquí. Los traspasos. Los traspasos, ¿qué son? Datos del otorgante, datos del receptor. Es una actividad que ya no se va a ejecutar. Le cede su presupuesto a otra actividad. ¿No? ¿Aquí de qué actividad estoy dando a qué actividad? Atención Ciudadana, programa federal, no me está actualizado. De hecho, la actividad es la misma. ¿Qué cambió? Ah, ya lo que se iba a mandar ayudas sociales, ya no se mandó. Ahora se va a mandar a... Utensiles para servicios de alimentación. ¿Cómo se ve eso? Pues no sé, a lo mejor... Bueno, es que hacen falta cacerolas en el DIF. Se robaron las cacerolas del DIF. Bueno, de lo de ayudas sociales que íbamos a dar. Compra las cacerolas que se robaron en el DIF. Porque pues también los niños necesitan las cacerolas. O sea, no siempre los traspasos es mala planeación, ¿no? A lo mejor, pues eso pasó, se robaron las cacerolas. Entonces hay traspasos justificados. ¿Este qué cosa implica? Es ampliación al presupuesto de uno. Y reducción al presupuesto de otro. Cosa que se ha de notar en la póliza. ¿Ven? Ampliaciones y reducciones. ¿Y el presupuesto de que da igual? Queda igual, pero amplía uno y regresa a otro. Entonces los traspasos es una manera más rápida de hacer incremento a uno, reducción a otro y además se nota de dónde a dónde se fue. ¿No? Y una ampliación, pues generalmente es porque ahora tengo más gasto. ¿Por qué puedo tener ahora más gasto? Pues a lo mejor ahora tuve más ingreso. Entonces hago una ampliación a mi presupuesto de ingresos. Hago una ampliación a mi presupuesto de egresos. Lo que sí, perita, es que en la ley de disciplina financiera viene algo de que los pasivos que no pagues antes de tres meses sí los regresas. O sea, tú tenías un fondo y ejecutaste obra y ya la devengaste y quedaste a deber. La quedaste a deber. Entonces empieza el siguiente año y no pagas y pasa enero, febrero, marzo y no pagas ni devuelves ese dinero. Porque ya encontraron que hacen muchos chanchullos, que ni ejecutaron la obra ni nada más de vengan. Sabe, está medio sospechoso. ¿Por qué no pagas? Entonces pues regresa el dinero. Está en lo de la disciplina financiera. Por ahí en algún lado. ¿Pero que tengas el saldo en bancos y que en el máximo? Que esté el dinero en bancos y no estás pagando las obras que según deben gaste. Que según deben gaste. ¿Por qué no pagas si ahí lo tienes? Bueno. Hasta ahí presupuestos, dudas.